Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? En el día de hoy tenemos una visita especial en las oficinas de Sofgar. Nos están acompañando en el día de hoy la Dirección de Seguridad del Municipio de Rojas, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Silvana Lozo, bienvenida equipo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, estamos implementando Código Violeta en el municipio y ellas han venido aquí a tomar su capacitación, su entrenamiento, de cómo todas estas herramientas van a sumar a las mujeres y a la Comunidad General de Rojas. Así que bueno, algunas preguntas simples para que el público las conozca y sepan qué es lo que están haciendo hoy día en el municipio. ¿Cómo es que conocieron Código Violeta? Contame. Bueno, el Código Violeta lo conocí a través de un compañero, Hernando Paradela. Él trabaja en las oficinas de cómputo. Yo le venía diciendo a él que me gustaba ampliar un poquito más, que los chicos de monitoreo pudieran trabajar más capacitados, más prolijo. Fue constante. Se lo fui retransmitiendo día tras día. Él me logró escuchar y bueno, fue él quien se encargó de ayudarme a que lleguemos a ustedes. Muy bien, excelente. Y ahora que conoces un poco más la aplicación, ¿qué diferencias encontrás con otras que tenían antes o con otro tipo de dispositivos? Los dispositivos están trabajando muy bien, por eso los chicos pueden trabajar ampliamente, donde tienen todo en su sistema cargado, los nombres de cada persona, de cada víctima, ampliado en lo que es con direcciones, los teléfonos cargados en un sistema. Eso antes no se tenía y era muy desprolijo trabajar así. Hoy se trabaja coordinado y en equipo. Desde monitoreo, dirección de seguridad primeramente, monitoreo y luego los chicos de cómputo, que se trabaja realmente en equipo. Hemos hecho un muy buen equipo y con mucha responsabilidad. Excelente, excelente. ¿Y cómo crees que la implementación de esta tecnología les puede cambiar o mejorar la vida a las víctimas, a las mujeres de Rojas? Me parece lo bueno de todo esto es que ellas lo van a poder tener en su teléfono, que no van a tener que andar con un aparato y que tienen la posibilidad de llegar rápido al acceso para que pueda ser accionado y tengan rápida factibilidad que la policía llegue a su domicilio o donde estén. Bien, excelente. ¿Y querés agradecer en especial algún apoyo que hayan tenido a nivel interno en el municipio para poder incorporar toda esta tecnología? Sí, primeramente a mi compañero Hernando Paradela, que me escuchó ante mis insistencias de poder trabajar un poquito mejor. Y luego a Nicolás Escardino, el secretario de Gobierno, y que fue él quien se lo retransmitió al intendente hoy que tenemos, a Román Bouvier. Bien. Agradecerles a ellos porque sin ellos esto no hubiera sido posible, que constantemente están apoyando al desarrollo y al apoyo para que todo sea coordinadamente trabajo en equipo y que todo salga bien. Bien, excelente. Bueno, tenemos un reconocimiento que te lo vamos a hacer entrega a vos en este momento para todo el municipio y en especial para los intendentes, los secretarios de seguridad y todos quienes están a cargo. Y yo digo, se toman la problemática de la violencia de género en serio y están comprometidos e implementan tecnología y están para apoyar a las víctimas. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por venir y a todo el municipio de Rojas por elegir Código de Aleta. Bueno, muchas gracias. También una agradecida de cómo nos han atendido y la predisposición y la enseñanza y agradecerle a Sergio que siempre está atento a todo y a cada mensajito que le escribo para que me pueda responder y ayudar a todo lo que por ahí uno no sabe. Bueno, muchas gracias Silvana. Un placer. Gracias.